Como segundo bloque temático de esta noche vamos a abordar educación e inclusión social. Vamos a ver un video para contextualizar este tema. La educación terciaria es obsoleta y disfuncional. El sistema se encamina al colapso en mediano plazo según estudios internacionales. El Foro Económico Mundial en su reporte anual de competitividad ubica a la educación paraguaya, calidad e infraestructura en el puesto 124 de 137 países. Estos datos marcan la situación de la política educativa y la necesidad de encarar su reforma efectiva y eficaz como una causa nacional. Estos índices también son reveladores de los desafíos en materia de inclusión social y sobre temas como los programas sociales de Coponá, pensión alimentaria para adultos mayores, abrazo, alimentación escolar, tarifa social de la ANDE, la demanda significativa de empleo, sobre todo juvenil. Arrancamos con el tema educación, pregunta para los candidatos. La educación paraguaya está en terapia intensiva. Los resultados de las evaluaciones de estudiantes, docentes y supervisores, así como obtener la mayor tasa de rezago del Cono Sur y más de un millón cien mil adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo, así lo atestiguan. Habrá reforma educativa durante su gobierno. ¿Cuáles serán los ejes y a qué resultados apuntará? Su respuesta, señor Mario Abdo. Gracias, Carlos. Sí, consideramos nosotros y hemos firmado un convenio con Fondo para la Excelencia, donde justamente queremos elevar la mirada y hacer un compromiso de un esfuerzo colectivo de convertir a la causa de la educación como una causa nacional. Eso lo vamos a hacer. Hay mucha gente involucrada que quiere contribuir, entendiendo que de eso depende el futuro de la nación paraguaya. Vamos a fortalecer toda la cadena, desde los programas PANI, el programa PANI, que es para el desarrollo cognitivo, un programa de salud que permite la igualdad en la posibilidad de aprendizaje de los jóvenes. Vamos a fortalecer los programas de 3 y 4K para iniciar el proceso escolar de manera temprana. Vamos a revisar la estructura curricular incorporando a la media una cultura del trabajo a través de módulos técnicos para que quienes terminen el ciclo básico puedan salir con un oficio para poder ingresar directamente al mercado laboral. Vamos a fortalecer la capacitación de los docentes en la utilización de tecnología. Invertir en tecnología, pero invertir también en capacitación de los docentes en la tecnología para que puedan realmente dar ese salto cualitativo y llegar al 7% de lo que recomiendan mínimamente. Tiempo cumplido. Muchas gracias, señor Mario Abdo. Señor Efraín Alegre. Sí. Bueno, tenemos que, en primer lugar, mejorar sustancialmente la gestión en materia de educación. Es cierto, se ha incrementado la inversión, es una flecha ascendente, si bien hay que seguir invirtiendo, pero en cuanto a la calidad, es una flecha horizontal. Es decir, se ha invertido mucho más, pero se mantiene una mala educación. Entonces, el primer mensaje que nos indica eso es que tenemos un fuerte problema en la gestión. En segundo lugar, nosotros creemos en que sí, que tenemos que hacer una reforma en un gran congreso donde participe el sector educativo, donde participe la familia, la sociedad, no ningún laboratorio. Ahí vamos a construir la educación que nuestro país necesita. Sobre tres ejes, fundamentalmente, la formación de los docentes, la calidad del docente, que es un tema pendiente, sobre la necesidad de dotar de todas las infraestructuras que requiere el área de educación, porque hoy tenemos recursos, sin embargo, por una mala ejecución, vemos que se siguen cayendo los techos de las escuelas. Y, por supuesto, garantizar la merienda escolar. Quiero decir, vamos a blindar la educación de la política. Nosotros creemos que Melquía de Alonso va a ser un ministro que no va a calzar, no se va a poner ningún pañuelo al cuello. Él va a garantizar una educación lejos de los partidos, una educación que pueda blindar de los partidos para ofrecer calidad, que es lo que necesita nuestro país. Muchas gracias, señor Efraín. Gracias.